Desde Land Travel, Héctor Romero presenta Destinos Exóticos, uno muy especial. Se ha hecho del desierto, hoy, uno de los lugares más lindos que tiene el mundo, que es los Emiratos Árabes. Y bucea por la red, dice que aunque sea una vez en la vida, hay que ir a Dubái. Sí, hoy por hoy es uno de los destinos de los lugares que es accesible, o sea, antes era muy difícil digamos, las empresas de viaje, eran muy poca gente que iba a conocer los Emiratos y hoy está abierto para todos, digamos, ir a conocer algo que es una maravilla del mundo. ¿Por qué viajar con ustedes? ¿Por qué ir a Dubái con ustedes? Nosotros, ¿por qué? Porque nosotros conocemos el destino, porque sabemos a dónde vamos y vamos a lo mejor en servicio que tiene que tener este tipo de viaje. Viajamos, o sea, los aéreos con Emirates, que es la compañía hoy internacional más importante del mundo y a los hoteles, bueno, maravillas que tiene Dubái. Y en este caso nosotros hacemos Dubái con Abu Dhabi. O sea que cinco noches Dubái y dos noches ir a conocer la isla de Abu Dhabi como para que completar este destino exótico, divino, hermoso y vamos a sentirnos otras personas porque el nivel que tiene es un nivel superior único. No puede ir a Dubái, puede ir pensando en vacaciones de verano. Sí, yo creo que nosotros también el hecho de viajar, yo siempre digo que viajar es fortalece al corazón, al espíritu y es una de las cosas lindas que tiene la vida salir porque es tanto el agobio, el trabajo, las cosas que vivimos, lo cotidiano, de que nosotros todos nos merecemos hacer unas vacaciones. Nosotros ya estamos proyectando lo que es las vacaciones del verano, o sea, las vacaciones del verano 2018. Ya tenemos nuestros productos como para que pasen, nosotros estamos ubicados en Bolívar y Mendoza. No nos molesta que vengan a averiguar cualquier destino que uno necesite porque la verdad que es muy amplio lo que nosotros tenemos para lo que es este verano.